Puerto Llano acoge del 6 al 9 de julio el Campeonato de España Open de Natación Máster de Verano, tendrá lugar en el Complejo de Piscinas María Luisa Cabañero. Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puerto Llano, recalcó el gran impacto económico que supondrá este campeonato para Puerto Llano y su comarca, así como agradeció el incansable trabajo realizado por el Patronato Municipal de Deportes. Para nosotros este acontecimiento deportivo de primer nivel y de primer orden para nuestra ciudad es un hito muy importante para Puerto Llano. Se ha repetido en numerosas ocasiones que Puerto Llano, una de sus señas de identidad es el deporte. Y tenemos que agradecer, como no, que se pueda realizar este evento por primera vez en Castilla-La Mancha, como no, al Club Natación de Puerto Llano. Yo creo que no hay mejor regalo que después de 50 años que podamos celebrar este Campeonato de España. Yo creo que es un hito para la ciudad de Puerto Llano, para Castilla-La Mancha. No se ha celebrado ningún Campeonato de España en Castilla-La Mancha y, como no, Puerto Llano lo acoge por primera vez. Gracias a todos los componentes del Club de Natación de Puerto Llano por su trabajo durante tantos años y por su dedicación. Y otro valor añadido, no puede ser de otra forma, es donde se va a celebrar este Campeonato de España, que es en el Complejo de Piscinas María Luisa Cabañero. Yo creo que no tenemos mejor embajadora en Puerto Llano que María Luisa en el mundo de la natación. Como no puede ser de otra forma, tenemos que agradecer el incansable trabajo que está realizando todo el equipo del Patronato Municipal de Deportes para que esta tarea y este evento pueda llevarse a cabo y que sea todo un éxito para la ciudad de Puerto Llano y para el Campeonato. Un evento que va a atraer también y va a fomentar el turismo y la dinamización en toda nuestra ciudad. Van a venir competidores y sus familias de toda España para Puerto Llano. Abrimos las puertas a todas las personas que van a estar este fin de semana compitiendo y que van a estar visitando nuestra ciudad. Puerto Llano es un atractivo para albergar competiciones deportivas, como se ha demostrado tantas veces. El puerto Llano apoya el deporte y es una manera muy importante para nuestra ciudad de dinamizar la economía local. David Amores, presidente de la Federación Regional de Natación, destacó la elevada participación. Además, reseñó que la disciplina máster es la que más crece entre las federaciones con más de 900 licencias en nuestra región. Un año lleno de reuniones que, como bien decía el señor alcalde, sin la complicidad de todas las instituciones, hablando en nombre de las dos federaciones, la Real Federación Española de Natación y la Federación de Castilla-La Mancha, junto al Ayuntamiento de Puerto Llano y más especialmente el Patronato Municipal de Deportes, y todas las instituciones que también han colaborado, tanto Diputación de Ciudad Real como el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido posible el que hoy estemos aquí y que 1.078 nadadores vayan a participar desde el jueves hasta el domingo, con todo el calendario de pruebas, exceptuando las pruebas de fondo. La categoría, la natación, la disciplina máster, es la disciplina que más está creciendo dentro de nuestras federaciones, aproximadamente 900 licencias en Castilla-La Mancha y cada año estamos yendo a más. De esos 1.078 nadadores, venidos de 140 clubes de toda España, más de 200 nadadores serán castellonamanchegos. También es todo un récord para nuestra disciplina en el ámbito nacional dentro de nuestra federación. 14 clubes, como decía, de Castilla-La Mancha estarán nadando y estarán peleando entre ellos. Bueno, recordamos que tenemos un gran club, como es el Club Natación Monteverde de Toledo, que ha sido pódium en distintos nacionales y una gran participación, como no podía ser de otra forma, del Club Natación Puerto Llano, con un total de 24 nadadores. Olga Ocaña, representante del Club de Natación en Puerto Llano, mostró el orgullo que supone el celebrar esta competición en Puerto Llano, resaltando la participación de la mujer, con 468 mujeres inscritas. Con esto, se pretende celebrar por todo lo alto sus 50 años de vida. Este año cumplimos el 50 aniversario de la fundación del club y no había mejor broche de oro para cerrar esta temporada que intentar traer un campeonato de España a Puerto Llano. Es la primera vez que se celebra en Castilla-La Mancha y Puerto Llano y el Club de Natación Puerto Llano estamos orgullosos de sumarnos a las sedes históricas de este evento, que empezó a disputarse en 1990 y que este año va a celebrar aquí en Puerto Llano su edición número 33. La organización de un evento de estas características necesita que todos los implicados estemos remando siempre en la misma dirección. Y desde el Club de Natación Puerto Llano queremos agradecer a todas las instituciones implicadas que nos hayan apoyado desde el minuto uno y en todo el camino. A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Federación de Natación y a su presidente David Amores y, por supuesto, a la Real Federación Española de Natación, que ha confiado en nuestro club y en nuestra ciudad puertollano para albergar este campeonato. En esta edición, como ha dicho David, están inscritos 1.078 nadadores, siendo esta la edición celebrada en la península que ha batido récord de participación, quedando por detrás de la que se celebró el año pasado en Las Palmas, que rozó los 1.100 nadadores. Es también la segunda vez en la historia que se supera el millar de inscritos. Quisiera destacar como nadadora la presencia de la mujer en esta competición. Somos 468 las nadadoras inscritas. El Club Natación puertollano tiene el honor de contar entre sus nadadores con una mujer que ya ha sido referente para varias generaciones, María Luisa Cabañero, primera mujer bombero de España y vinculada desde niña a la natación de puertollano. Ana Vanessa Muñoz, viceconsejera de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hizo hincapié en las ayudas y subvenciones que desde la Junta de Comunidades se pone a disposición de interesados para la organización de competiciones deportivas adaptadas e inclusivas. Así como competiciones deportivas femeninas y en igualdad de género. Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, me gustaría aprovechar para recordar que tenemos abiertas dos convocatorias que vienen un poco en relación a este acto que presentamos esta mañana. Por un lado, recordar que tenemos las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la organización de competiciones de deporte adaptado e inclusivo y competiciones deportivas femeninas y en igualdad de género dentro de los mecanismos de recuperación y resiliencia del Ministerio de España. Esta convocatoria, como digo, tiene mucho que ver con la natación. La Federación de Natación es una de las federaciones que tiene mayor índice de igualdad en el número de licencias. Estas prácticas deportivas, estas líneas de deporte se unen a la línea de trabajo que desde la Consejería hemos querido ir marcando, la promoción del deporte de personas con discapacidad y del deporte femenino. Yo creo que la Federación de Natación es una de las que mejor ha entendido que la igualdad en el deporte, no solo en la competición, no solo en la dirección, sino también en la gestión y en el número y las personas que dirigen los clubes y las federaciones necesitan esas cuotas de igualdad. Como digo, esta subvención, que comenzó el 27 de junio, el plazo acaba el 17 de julio, puede ser solicitada por clubes deportivos, federaciones deportivas, entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha, con el objetivo, como digo, de esa dinamización que generan también las competiciones deportivas. Y es una cuantía de 500.000 euros, puede llegar a cubrir el 100% de los gastos que genere esa competición o esa actividad, con lo cual yo aprovecho esta mañana para invitar a todos aquellos que quieran liarse un poco la manta a la cabeza, como se suele decir, y si me permitís, y organizar una actividad en nuestra región. ¡Gracias!